Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo algunos de los regalitos que he recibido este año por reyes. Estos son una especie de carpetas archivadoras para poder organizar nuestras plaquitas. Aquí como podéis ver, esta es para las rectangulares. Aquí ya las tengo yo guardaditas. Esta en color azul. Esta otra en rosa. Aquí podéis ver que las placas que están todavía están con el film transparente puesto. Y porque son las que me han regalado por reyes. Quiero haceros también ahora un vídeo de ellas. Esta es otra. Que también como podéis ver ya la tengo también repleta. Que tendré que comprar alguna más porque todavía me quedan por recibir placas. Estas que son para las platitas redondas. También están aquí muy bien organizadas. Aquí también como podéis ver están las placas también con el film azul puesto todavía porque también son nuevas que os las tengo que mostrar. Y este que ya es para el tamaño de las más grandes. Esta la he tenido que dejar aquí fuera porque no cabía en él aquí en la carpeta. Pero tengo algunas. Como podéis ver están muy bien organizadas aquí. Y estas también tienen todavía el film puesto porque también son nuevas. Van muy bien. Vamos. A mí me ha gustado mucho porque yo las tenía siempre metidas todas en este tipo de carpetitas que yo las hacía con cartulina. Y aquí es donde yo siempre las tenía metidas. Pero claro el problema es que cuando quería buscar una placa tenía que estar sacándolas todas porque no se ve. Aquí como podéis ver al ser transparente se ve perfectamente. Y podéis escoger mejor la plaquita que vais a utilizar. Entonces pues me ha sido de mucha utilidad. Y ya las vuelvo a meter otra vez en la caja pero ya están mejor organizadas. Y nada esto es lo que os quería mostrar. Por si os gustaba si alguna estáis interesada me lo podéis decir que os puedo pasar los enlaces. Estas las he comprado en Aliexpress. Porque como ya sabéis por otros vídeos os he dicho que prácticamente todo lo compro en Aliexpress. Porque está todo a muy buen precio y ahora mismo es lo que me puedo permitir. Bueno pues lo he dicho. Si queréis enlace de alguna me lo decís en comentarios y ya yo os paso el enlace. ¿Vale? Pues venga esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chaito.